Yo, yo, yo Hoy vuelvo a casa lo Morata Con la cara Morata Ahora ya sé que el amor ata Con el escuta haciendo Fiki, fiki, faca Y tú pesado con el puto Quiere un piti guapa Menudo feca con to' la flapa Déjate la muñeca Que no te queda horchata Si os traigo lepa encima un cacas Surta antois da la buchaca Todo por esto que me flipa Que os engañe el resto Yo más feo que la guripa Si después de tanto pongo en alto a mi clica Ya lo saben Quien se come ajos pica Yo que mamao del cagundena Me cago en el dina En cada tema chica Ellos solo son llenas de las putas rimas Yo rapeo pa' quitarme penas No pa' hacerme rica Crash, hard in the paint, break the glass Check, check, check it out Another ghetto dude that likes Likes the hash Crash, hard in the paint, break the glass Check, check, check it out A la vieja usanta Estoy rezando por un futuro venidero Lleno de cosas que ni quiero Tu crew solo ve dinero ¿Qué esperas? Tu notas que usa el iPhone de cenicero Y lo venden Wallapop como seminuevo Puestos a ser sincero A ti las visitas te suben el ego Mi rap una visita prequirófano con miedo Saldrás de esta con vida mi hermano Ahora nos vemos Y esto sí que es un rapero Y esto sí que es ser rapero Y no lo digo yo Pregunten en el guero Que llevo once bro poniéndoles el babero Con el desastre de esas tres me quedo Visto desastre de esas que tal vez no debo Bebo de este chartres Después de chartres te quiero Al jodido fregadero Crash, hard in the paint, break the glass Check, check, check it out A-a-a-a-a-a-another ghetto dude That likes L-l-l-l-l-likes the hash Crash, hard in the paint, break the glass Check, check it out A-a-a-a-a-a-a-a Wander-Grawnyanga A la vieja usanta Rep-rep-rep-piste Que me flipa Ge-ge-ge-ge-ge-ge Que me flipa Hab Counter Gracias.